Sigue, 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 esto es tu grupo Barcelona Norteño, jita mía Siéntelo amor, siéntelo Cenizas quedan de este gran amor Que una vez subimos Cuántas veces me maldico Por haberte dicho adiós, oh no Nuestra hoguera a veces espera Y de a poco va muriendo Yo me acerco y tú te alejas Siempre la misma situación Y por eso Cenizas quedan De este gran amor Cenizas quedan Como una buen traición Cenizas quedan No supe valorarte No pude entregarme Y de este gran amor Cenizas quedan Cenizas quedan Baila, baila Baila, baila Buenos Aires En qué piensas, amor? En qué? Cenizas que dan de este gran amor Que una vez sentimos Volveremos como amigos La pasión se terminó, no, no Yo te quiero y tú lo sabes Pero ya no somos niños No culpemos la rutina Aquí se acabó el amor Y por eso Cenizas que dan de este gran amor Cenizas que dan como una buena traición Cenizas que dan, no supe valorarte No pude entregarme Y de este gran amor Cenizas que dan Solo cenizas Cenizas que dan de este gran amor Cenizas que dan de este gran amor